Ahora sí, vamos a continuar rápidamente, vamos a enviarle más elecciones, más de la guerra de calentos, dice compadre. Comparamos Marcia, Marcos, Marcos, el licenciado Iván, Marcos y Jorge. Por ahí dice una leyenda que en el rancho de canales se aparecen las mujeres que en vida fueron rivales, se dieron de puñalada ahí entre los mezquitales. Y el caosante de esas muertes, Santos Valdez se llamaba, a las tres por separado, la iglesia que las amaba, pero a ninguna querida, nada más las engañaba. Para Marcos García, hasta Houston, Texas. Y quitará de la posta, del Chaco al Sol Valdez, esta era de Reynosa, la Valdrava de las tres, decía yo pierdo la vida, antes que Santos Valdez. Música Dicen que en la luna seca, cuando la gente se ve, 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 se ve. Música Música Santos Valdés fue a sus tupas para pedirles perdón, besaban sus oraciones con todo su corazón, y quién había de pensarlo que allá murió en el panteón. Muchísima era de la costa, del charco al sur Marienes, esta era de Reynosa, la más grabada de las tres, decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés.